Muy buenas tardes. Primero Laura Fa y ahora María Patiño. De verdad en DL5 hay algo que no conocen, que es la vergüenza y la ética profesional, pero sobre todo el respeto. El respeto a una familia, la familia de Ana Obregón y Alexandro Lecchio. Resulta que no tienen otra cosa mejor que hacer en el programa Socialite que transmitir imágenes que, por supuesto, no sé cómo han grabado, pero ahí están, del entierro del Sebelio, del hijo de Ana Obregón y Alexandro Lecchio, Alex Lecchio. Repito, qué poca vergüenza, qué poca ética. La señora María Patiño, pues, insisto, no tiene nombre. Porque si Laura Fa, la pobre, es una descelebrada y no tiene neuronas, desde luego lo de María Patiño ya, como digo yo, ya supera todos los límites. Entonces, traspasa todas las rayas de lo tolerable. En fin, espero, sinceramente, que les caiga una buena demanda a DL5 y, en concreto, a esta personaja llamada María Patiño. Qué poco respeto. Luego son los que irán proclamando que su vida privada, su vida íntima, que no se la toquen. Pero ellos tocan la de los demás. Y menos, y es menos loable sobre todo, y menos permisible, y menos comprensible, cuando estamos hablando de un momento tan doloroso como el sepelio, el entierro de la muerte de un ser querido y de alguien como es, el hijo de esta familia. Un chaval de apenas 27 años. Insisto, qué poca vergüenza tiene DL5. Muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz lunes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!